Hola chicos, hola chicas, estamos aquí en Call of Duty 2 Warfare, en una partida que voy a jugar con Carlos Dino o Reyes Gamer y va a ser iniciativa y bueno, lo tengo yo ya todo creado y vamos a esperar la que vuelva para iniciar la partida va a ser una partida en iniciativa a ver ajustes de juego vamos a jugar en a ver vamos a jugar en solar vale y vamos a empezar la partida venga iniciamos la partida soy iniciativa y vamos a ver si consigo sacarme la racha de 30 bajas seguidas en estos 10 minutos si para que la podáis ver si me he sacado siempre esto una vez al menos porque ya dos veces ya es imposible o al menos no lo consigo yo pues venga, a ver cuando comienza esto y bueno, esto va a ser una partida sentinel ¿qué? sentinel 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 me cojo esta que me cera oh, ¿eso? tomo no estás nuevo para mí venga Carlos, ataca, ataca ataca, ataca, ataca ataca, ataca pero este es lo de los pre-equipos es mi, es iniciativa Oye, que yo este no sé jugar, eh. Si tiene que pegar un manga es porque no sé jugar. Muy bien, empezamos mal, no empiezan mal, pero bueno. ¡No me mueren! ¡No me mueren! El de abajo soy yo. El de arriba soy yo. El de arriba soy yo. El de arriba soy yo. Un blanco abatido. Un enemigo neutralizado. Un enemigo anulada. Solo nos queda una bandera. En serio, vamos a intentar matar, en serio. Vamos, RayerGamer. ¡More! Toma ya. Disparos. Nunca he empezado tan mal, así que esto para mí es... ¡Oh! Estrada, bajando. ¿Pero qué dices? ¡No me lo creo! ¿Por qué tiramos una baja? Yo llevo 8. Yo sé que los dino, ¿no? ¿Por qué me ponen una baja? Yo llevo más de una. Esto está mal, eh. Carlos, espérate, venga. Vamos a continuar porque esto... Ya estoy tomando... Vente, Carlos, vente, 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 vente. Sí, sí, que no me cae. Me matan. Me matan. Me parece que no sé dónde está. Vale, ya estamos todos. Venga, ya estamos empezando. Bien, bien, bien. Y tenemos un bolead. ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Sigo superado! ¡Ataco! ¡Están tomando nuestra bandera! ¡Estamos tomando la bandera! ¿Ya tienes un bolead? Sí, ya estamos un bolead. Que es buenísimo esto. ¡Bien! ¡Ay! ¡Que te da ayuda al barrio! ¡Ahhh! ¡Vaya, vay! ¡Ya! ¡Estamos tomando la bandera! El enemigo 5. ¡Oh! ¡En un vídeo! Ya sale. ¡Cago en todo! ¡Coma! ¡Como malgrate! ¡Están tomando. ¡Ostras! Oye, me sigue poniendo 4 bajas y yo he matado ya más de 4 Y me han matado encima ¡Sí! ¡Hulia! ¡Hulia! Ah, mira Soy tonta, intentaba matar al último equipo Subiré la campaña de este juego y también subiré una en el carril al FIFA también Gracias a quién Y ya estamos, ahora que ya está empezando bien, vamos a empezar a matar Que ya era hora Oye, no me he dejado de moverme Pero bueno, creo que vamos ganando, ¿no? A ver Sí, otro Ostras, que yo me voy ganando Oye, nos hemos quitado Nos hemos quitado eso de que de repente Vamos a pegarme, estamos tomando la guerra No, vamos a pegarme, voy a subir y tomamos demasiado Ah, no ¡Curridme, curridme! ¡Ay, no estoy matando a todos! ¡Tú no eres mía! Bueno, de miedo de mi equipo, te estoy conozcí ¡Eh, por dentro hay uno! Eso se lo hago aquí ¡Ay, aquí! Eh, me voy a coger ¡Ay, nunca apriete Sier, eh! Sier no lo apriete, que si no se para la grabación Ya, ya Voy a moverme ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 5 minutos de grabación 5 minutos de grabación Bueno, ya llevamos... Son 30 segundos para todos ¡Oh! ¿Qué salga? ¿Qué salga? Eh... ¿Qué pasa si me guardo? No sé, pero algo así Deja el... No, pero tranquilo, que ya A mí he venido las razones A mí he venido las razones Me llaman Así que me vas a... ¡Mira! ¡Mira! Vamos, ya tengo una racha de dientes. Estamos a punto de conseguir lo que yo quería Y aquí tenemos a... Judy y Seth Perfecto No... Una corretta Muy bien Muy bien Coge la llamada, por favor Probidad Ice Indicativa Equipo Tampufo Eh Estas Estas Ya Bueno, hemos vuelto Él a unas cosas nuestras Pero bueno, ya está bastante funcionado Y ahora De dinero mejor no vuelve Para este vídeo, para el vídeo Ya no se han acabado Y esta vez Ha sido un problema de mí ya ¡Y toma! No se ni que estaban ahí Y así yo creo que me puede pasar Todo lo que quiera de partida Porque no voy a lo ir Voy a lo que me columbro ya ¡Recorre, corre, corre! ¡Y bueno! Este vídeo va a ser el primero de muchos Que ha sido así Y espero que os haya gustado Vamos a ver ¡Fuerda! ¡Fuerda! Si... Fuera O sea, bueno Guardadlo No sé Pero yo soy premato No sé Lo mejor me refiro ¿Qué te subes? ¿Qué te subes? ¡Fuerda! 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 ya ha vuelto pues si que ha llegado para la partida ahora han llamado al timbre ya está que es roja así que es una memoria nuestro UAV está en línea estamos tomando la bandera él ha lanzado un misil y ha movido todos corre, corre, corre corre, corre, corre me han matado pero tengo todo lo tengo todo chicos lo tengo todo vale vamos a empezar paquete esto perfecto lanzamos ataco y mato más ves y aquí tengo una burrada ahora tengo aquí un un X V1 un centinela y no lo sé y vamos a empezar y vamos a empezar con este que hago? ah porque no voy a marcar porque no voy a marcar ahora estamos tomando la bandera aquí hay dos aquí hay dos dos disparando ya ¿cómo salgo? no, no, no no salgo oh eso pues con el es el aquí arriba venga vamos a empezar ¿cómo van a hacer misiles? ¿qué? no, yo es que va a hacer un hijo no, no es que va a hacer no, no es que va a hacer eso es sencillo como yo lo he quedado esa se fue la racha perfecto no, no me ha quedado muy bien oye nos atacan nos atacan eh ah vale ah vale pensaba que era VIGTO oiga ¿cómo ha hecho tanto? bueno bueno pues no he dado tiempo a subir lo que yo quería sacar esa racha porque hemos empezado mal me han empezado a matar y no he salido como yo salía siempre pero bueno al final es el que más ha matado 63 bajas pero acá a mí me contaban todas las bajas que hacía yo ya había hecho no pero bueno ha estado bien la partida la verdad es que ha estado muy bien bueno hasta la próxima y hasta aquí llega el vídeo y hasta la próxima y hasta la próxima